Hola, ¿qué tal familia C? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Les enviamos un fuerte abrazo. Y bueno, en este video continuamos trabajando para todos ustedes. En esta ocasión estamos con el profesor Alí Alcántar, Supervisor de Educación Primaria en el Estado de Baja California Sur, quien nos va a apoyar con este análisis ya muy tradicional en nuestro canal acerca de la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar que vamos a realizar el día viernes 29 de octubre. Alí, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mario. La verdad es que estoy muy contento por regresar a tu canal después de un tiempo de haber estado ausente, ¿verdad? Desde el ciclo más bien desde el inicio del ciclo escolar, ya casi dos meses de no acompañarte. Pero pues te agradezco mucho nuevamente la invitación que me brindas para poder estar aquí contigo en tu canal. Esperemos que este video pues sea de mucho provecho para los compañeros maestros, para los compañeros directivos, dirigentes de los consejos técnicos y que esta sesión pues se pueda llevar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Ali, por seguir apoyando a todos los maestros y las maestras de nuestro país con estas diapositivas, con esta información, este análisis. Comentar rápidamente a los que nos están viendo que en el canal tenemos ya 12 videos para trabajar la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, desde la relación que tiene con el PEMCE, también con los cuadernillos para trabajar en los aspectos socioemocionales de nuestros estudiantes, un cuadernillo también que sacamos desde el CEA. Y bueno, Ali, pues qué gusto saludarte, la verdad es que estamos muy contentos de recibirte y pues a todos los que nos están viendo también comentarles que las diapositivas que el profesor Ali va a utilizar, la estamos dejando en la descripción de este video a través de un enlace, lo pueden descargar totalmente gratis. Una vez que lo descarguen ya dentro de su computadora, ahora sí lo pueden editar, ¿sale? Ali, pues te escuchamos con todo gusto. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con el análisis de esta guía de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Hay que señalar, como la propia guía lo menciona, que es eso, ¿verdad? Una guía de trabajo, la cual es, sí, con actividades sugeridas, pero que en sí, la reunión de consejo técnico como tal, se enriquece de las experiencias, de las necesidades, de las aptitudes, y de todo el material que de pronto puede llegar a tener cada escuela, cada colectivo docente, para poder enriquecerla, para poder hacer esta una reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Bien, lo que vamos a hacer en este video entonces es presentar tal cual la guía, cómo nos maneja cada una de las actividades, sabiendo que algunas de ellas, si ustedes así lo consideran, las pueden fortalecer, las pueden omitir, las pueden utilizar tal cual se encuentran aquí, todo sea pues en beneficio de nuestro alumnado, y repito, del beneficio de nuestras escuelas. Bien, ¿qué podemos señalar como presentación de esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar? Bueno, primero que tiene como propósito orientarnos para concluir nuestro programa escolar de mejora continua 2021-2022. Ese es al final el objetivo de esta guía de trabajo, de esta primera sesión, concluir nuestro diagnóstico para concluir el primer proceso que es la planeación de los programas escolares de mejora continua. Claro, dentro de ello hay mucho que analizar, lo que son los diagnósticos, toma de decisiones, propósitos, objetivos, metas, acciones, pero todo esto lo podemos englobar en una sola acción. ¿Cuál es? La planeación. Bien, esta guía de trabajo se organiza en tres momentos. ¿Cuáles son estos momentos? El primero de ellos es centrarse en el autocuidado docente. Por ahí viene una actividad donde estaremos viendo las fortalezas que nosotros tenemos. Claro que podemos adecuar esa esa actividad o bien proponerla tal como viene en la guía, pues sin duda nos maneja un escenario muy importante que nosotros como docentes, a pesar de todas las circunstancias, somos personas, somos personas valiosas, que somos parte de un núcleo, de un núcleo familiar, que tenemos intereses, que tenemos gustos, que pasamos a veces malos ratos, pero que también tenemos que ser resilientes y saber detectar cuáles son esas necesidades que podemos llegar a tener como personas. Entendido esto, el segundo momento está dirigido a concretar nuestro programa escolar de mejora que continúa. ¿Qué hemos experimentado este año? ¿Qué han pasado por estos primeros dos meses que hemos estado trabajando de manera presencial ya y a distancia en otro periodo para poder dimensionar cuáles son los retos más importantes a los que nos estamos enfrentando? Poder problematizarlos y entonces poder definirlos de tal manera que podamos buscarle una solución, plantearnos metas para ellos, las cuales sean medibles y que se puedan lograr a partir de las actividades que estemos realizando. Y por último, como tercer momento, se nos propone el análisis de otros temas. Esta parte me parece a mí muy importante porque estamos sacando dentro del propio tiempo que la guía nos da esos momentos que los equipos, que los colectivos docentes, los equipos académicos necesitan, ya sea para orientarse en sí para la mejora continua, para detectar necesidades propias de formación, para fortalecer esos ámbitos del, de la propia, del propio programa escolar de mejora continua, que son tan necesarios y que se tiene tan poco tiempo en ocasiones para poder retroalimentarnos, para manejar, para fortalecer esos espacios y que ahora lo tenemos. Estos espacios tendrán que crecer desde el consejo técnico escolar y esta primera sesión me parece un punto muy importante para que podamos realizar las comisiones de quienes van a poder llegar a ser los encargados de estas comisiones y que de esta manera podamos fortalecer los equipos docentes, los equipos directivos, según lo analicemos. Podemos echar mano de nuestro personal docente, sin duda tan comprometido, del propio personal humano que tenemos en las escuelas, muchos maestros que tienen muchas fortalezas y que en su grupo hacen un excelente trabajo y que pueden tal vez llegar a compartirlo con los demás involucrados en el consejo técnico para que estas buenas prácticas se puedan ir desarrollando al interior de la escuela. Dicho lo anterior, entremos de lleno con el análisis de la guía de este consejo técnico. Bien, para iniciar la actividad se nos sugiere un trabajo previo, son orientaciones para el desarrollo de esta sesión, para que el día viernes no destinemos el tiempo a realizar esas actividades que de pronto pueden tornarse muy administrativas o que pueden llegar a ser, pues digamos, muchos números, muchas gráficas, listas, esto y el otro, y que más bien nos dediquemos ya a la toma de decisiones. Para ello tenemos toda esta semana, pues ahora la guía de consejo técnico salió casi dos semanas antes de la fecha del consejo técnico, y entonces el primer momento es que los directores o los presidentes de los consejos técnicos, en el caso de las escuelas multigrados, serán los supervisores, organicen, ¿verdad?, en tablas o en gráficas, los resultados de la valoración diagnóstica realizada por cada docente. Recordemos que desde la propia secretaría se ha impulsado un propio diagnóstico de los grupos de segundo a sexto de primaria y también en secundaria para poder realizar este diagnóstico, el cual se nos da todas las herramientas para poder evaluarlo, para solamente capturar y prácticamente nos estaría arrojando todas las gráficas, todos los números en este caso que puedan surgir de esta evaluación y claro, aquellas evaluaciones que el propio docente decide o en colectivo deciden aplicar para conocer realmente cuál es el estado real de sus estudiantes tras el periodo de confinamiento en el cual estuvimos ciclo escolar y medio trabajando a distancia. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nos menciona la guía que la primera parte es que los aprendizajes fundamentales tienen que ser evaluados, ¿verdad? Se tienen que representar los resultados más bajos obtenidos en cada grupo. Esto se va a dividir por supuesto por nivel. En el caso de preescolar, pues se tienen que considerar prioritariamente los aprendizajes que corresponden a lenguaje y educación socioemocional. Y en el caso de primaria y secundaria, las asignaturas que hayan sido evaluadas. En la mayoría de los casos nos estamos orientando por lenguaje o español y matemáticas, español, perdón, y la asignatura de matemáticas, sin dejar de lado claro la asignatura o la de la educación socioemocional que la hemos estado trabajando toda la pandemia y pues obviamente sería ilógico dejarla de lado ahora que estamos regresando de manera presencial. Tendremos que fortalecer este aspecto tanto para nuestros estudiantes como para nuestros docentes. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Para identificar los aprendizajes fundamentales que presentan los resultados más bajos, tenemos que recuperar la información de todas las estrategias y herramientas de diagnóstico que hemos realizado. En preescolar, ¿qué información se ha recabado? Bueno, las actividades o situaciones que se han diseñado o implementado cada docente y que les permitieron observar y conocer los razonamientos de sus pequeños estudiantes, cómo participan, qué hacen, cómo se sienten respecto a los aprendizajes que evaluaron. Y en el caso de primaria y secundaria, bueno, la escuela aplicó la estrategia de evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica. Tenemos la oportunidad de recuperar los reportes de resultados, pues, que esta herramienta nos ha estado ofreciendo, ¿verdad? Es en el aspecto de lectura y matemáticas. Tal vez pudiéramos encontrar en estos momentos que fue algo tedioso realizar esas actividades. En el caso particular, pues, me tocó apoyar, ¿verdad? El llenado de estas gráficas. En este caso, llenarlos o dictarlos, porque, pues, dependiendo del número de alumnos que tuviéramos, teníamos que estar llenando estas gráficas, estos formatos que nos aparecían. Pero la verdad es que al llenarlos, toda la información adicional prácticamente ya estaba llena. Nos señalaba por gráficas cuáles eran los aprendizajes más importantes en los cuales el grupo estaba más bajo, en cuáles tuvieron mayores resultados, ¿sí? Tuvimos también cuáles fueron los alumnos con resultados más bajos y en qué aprendizajes. De tal manera que las gráficas se nos dieran de manera automática y que ya no tuviéramos que dedicarle más tiempo a esas actividades que de pronto nos pueden consumir demasiado tiempo y un espacio administrativo, tal vez para el cual no tuviéramos el espacio por el hecho de estar trabajando ya con nuestros estudiantes de manera presencial. Identificamos los resultados más bajos obtenidos en cada grupo, el tema, el contenido o la unidad de análisis por porcentaje de aciertos por reactivo y extraigamos entonces de aquí los porcentajes obtenidos en cada unidad de análisis. En el anexo número uno se nos maneja cuáles son todos esos aspectos que esta evaluación o esta estrategia de evaluación diagnóstica nos puede arrojar. recordemos que desde el mes de julio se empezó a trabajar con un taller que nos iba a apoyar a conocer cómo era la estrategia, cómo evaluarla, cómo descargar el sistema de captura, cómo capturarlo y cómo darle lectura a estos resultados. Ya estamos en la práctica de estos resultados de tal manera que si lo hicimos como estaba planeado por la propia secretaría que organizó este material pues no tendríamos que tener ningún pendiente para importarlo o más bien exportarlo a la dirección de la escuela y que la dirección importe este material para poder tener un análisis general de toda la escuela. En el caso de primer grado de primaria y otras asignaturas evaluadas pues en el caso de las que no se tuvieran esta estrategia pues hay que recuperar la información de todas las estrategias y herramientas de diagnóstico que estemos utilizando, ¿verdad? Esto es pues lo que se tiene para para esta guía de lo que se puede manejar con esta información. Listado de alumnas y alumnas por grupo que se han identificado que requieren más apoyo, avances en el plan de atención que llevamos hasta ahorita, nos queda todavía un mes de este plan de atención, de reforzamiento, de recuperación de los aprendizajes del ciclo escolar anterior y en este tiempo podemos todavía hacer mucho a razón de los aprendizajes o de los resultados que nos dan la propia estrategia de evaluación. Como punto número dos, se nos solicita organizar la información de cada una de nuestras escuelas con los ocho ámbitos del programa, esto con la finalidad de empezar a aterrizar las necesidades que tenemos. Ya tenemos un diagnóstico, lo hicimos durante la fase intensiva de consejo técnico escolar, ya hemos tomado decisiones, hemos creado algunas metas, hemos también creado o retomado algunos objetivos de nuestro programa, incluso hemos llegado a diseñar algunas acciones, sin embargo, recuperar esta información nos va a hacer aterrizar toda esta información para ver si realmente lo que nos hemos planteado o lo que hemos planeado durante este mes es lo que la escuela necesita, son las decisiones que necesitamos para tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra evaluación, nuestra planeación y nuestro proyecto de trabajo anual. Finalmente, y después de recuperar esta información inicial de diagnóstico integral, pues vamos a elaborar como directivos una presentación con los resultados del diagnóstico integral, con esquemas, tablas gráficas, cómo se nos facilite organizar y darle lectura a la información. Recordemos, esta es una guía y al final todo ese material que vamos a recuperar nos va a ser únicamente de utilidad si al final damos una solución correcta o concreta a las necesidades que tiene la escuela. Volvemos al planteamiento básico de un diagnóstico, que es el diagnóstico médico. Después de que un doctor nos da un diagnóstico médico, lo que sigue enseguida es recomendar un medicamento que vaya a erradicar la enfermedad que se tiene, el contagio, la alergia, la infección. Al tener entonces nuestro consejo técnico, nuestro diagnóstico de grupo, plantear cuáles son las problemáticas, cuáles son los sucesos que tenemos, cuáles son las necesidades, si ya conocemos eso y nos quedamos ahí, no nos sirve de nada. Tenemos que tomar acciones, tenemos que tomar decisiones informadas a partir de ello, que vayan a cumplir con la solución de esos problemas o por lo menos intentar hacerlo, ¿sí? Eso se va a ver reflejado en nuestras metas y en las acciones que van a ir encaminadas al cumplimiento de las metas de cada uno de los ocho ámbitos que tenemos en nuestro programa escolar de mejora continua. Sí, la formación docente, sí, el abordaje de contenidos, sí, la administración de la escuela, para que al final todos ellos redunden en el beneficio de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta eso, ese trabajo previo que vamos a realizar, podemos llegar ya al día viernes 29 de octubre que vamos a tener nuestro consejo técnico escolar y tenemos en la agenda estos tres temas. El primero obviamente es el encuadre de la sesión donde estaremos analizando los propósitos materiales y productos. Muy importante, no olvidar cuál es el propósito de esta reunión y al final cuáles son los productos que tengo que sacar de ellas para así poder definir qué acciones de esta guía o qué actividades de esta guía me sirven en lo personal o en colectivo y cuáles puedo obviar o puedo cambiar o puedo fortalecer porque se vale hacer esas actividades. El primer tema se llama empiezo por mí. Me reconozco en mis fortalezas. Se le va a dedicar, otra vez volvemos a los tiempos, 15% del tiempo. ¿Por qué se maneja porcentaje? Porque dependiendo del nivel en el cual labores, la duración de esta reunión va a ser distinta. No es el mismo tiempo la jornada para un preescolar que para una secundaria. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto a la hora de organizar nuestro consejo. El tema número dos, valoremos los aprendizajes y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua. ¿Qué vamos a hacer aquí? Concluir nuestro programa de mejora continua en el proceso de planeación. Claro, concluir va muy entre comillas porque recordemos que es un documento, un documento abierto, un documento que siempre puede ser perfectible, que puede ser modificable si las condiciones y circunstancias de la escuela cambian. Imaginemos que hagamos un plan de trabajo todo presencial y que de pronto no lo sabemos, no lo queremos, el problema de la pandemia aumenta y tenemos que volver al confinamiento. El programa tiene que cambiar, obviamente, las acciones, las metas, los objetivos y entonces tendremos que hacer adecuaciones a ello. Bien, tomando en cuenta eso, vamos a trabajar en nuestro programa. ¿Qué ajustes necesitamos hacerle a razón de lo que ya hemos planeado en la fase intensiva de consejo técnico escolar? Y finalmente, en el apartado o en el tema número tres, organización de la escuela. Se le va a dar el veinticinco por ciento del tiempo para que cada escuela determine cuáles son sus necesidades. Ya estaremos un poco más adelante platicando acerca de qué temáticas podemos abordar en este tiempo donde la guía no nos señala más que hay que aprovechar el tiempo para los aspectos académicos, pedagógicos y problemáticas que pueda tener la escuela. Bien, teniendo en cuenta eso, los propósitos para esta sesión son dos. El primero, reconozca sus fortalezas personales y la importancia de estas, o sea, de nuestras fortalezas para mejorar nuestro bienestar socioemocional, porque somos personas, antes de ser maestros, somos personas y tenemos esa parte social, emocional tan importante que tiene que estar bien para poder beneficiar a alguien más. El segundo propósito es analizar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes a partir de los datos obtenidos en la valoración diagnóstica y concluir el diagnóstico integral, esa autoevaluación que de pronto haremos en nuestro grupo para concretar nuestro nuestro proyecto, nuestro programa escolar de mejora continua. Bien, tomando en cuenta eso y los materiales que tenemos a continuación, que es este video de educación inclusiva, el cual está muy sensible, diría yo, muy interesante, muy justo a las necesidades que de pronto pueda presentar la escuela, resultados de diagnóstico, resultados de la valoración que hemos estado realizando, listados actualizados de estudiante en las, esa semaforización suficiente en desarrollo o en riesgo, un listado de problemáticas jerarquizado y ese esbozo que ya tenemos trabajado desde la sesión ordinaria que son objetivos, metas y tal vez llegamos a concretar algunas acciones para nuestro programa escolar de mejora continua para poder desarrollarlo ya de manera o por finalizar con esta etapa de planeación. Los productos al final de la sesión será el programa escolar de mejora continua para el ciclo escolar 2021-2022 y la estrategia de seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas y acciones. Cada colectivo definirá de qué manera lo realizará. Hemos estado promoviendo en algunos colectivos que se hagan comisiones. Si son ocho ámbitos, entonces a lo mejor cada docente, dependiendo del tamaño de los colectivos, puede hacerse responsable de cada uno de los ámbitos, de las metas que hay en esos ámbitos y de las acciones que se están realizando. Si el colectivo es mayor, a lo mejor pueden ser dos o más miembros del consejo técnico quienes puedan llevar esas adecuaciones y si el colectivo es más pequeño, pues también poder realizar estas acciones en equipo o de manera colegiada. Cada consejo técnico definirá cómo realizarlas. Bien, pues vámonos con las actividades sugeridas. Entramos ya con el tema número uno que se titula Empiezo por mí. Me reconozco en mis fortalezas. Lean de manera individual el siguiente fragmento. Me parece a mí muy importante señalar que las fortalezas son muy importantes, poder delimitarlas, poder definirlas. Y el último párrafo me parece a mí el más importante de estos tres, que dice la educación comienza con el docente, quien debe conocerse a sí mismo, porque según es él, así será su enseñanza. Podemos sacar muchas conclusiones de este texto, pero al final, si lo comentamos en consejo técnico, podremos tomar las mejores decisiones. Identifiquen en este cuadro, donde se nos manejan veinticuatro fortalezas que predominan en la personalidad de cada uno de nosotros, pues un ejemplo de alguna circunstancia donde hayamos puesto en práctica alguna de ellas. Yo ya tuve mi reunión con mis compañeros directores y la verdad es que hicimos un abanico de esas actividades donde reconocimos las fortalezas de cada uno de nosotros o la que creemos que es la más importante que tenemos. Y sí, algunos se identificaron más tal vez con el liderazgo, otros más con la perseverancia, otros más con la valentía, otros más con la integridad, la honestidad. ¿Por qué no decirlo, verdad? Se dio mi consejo técnico de zona, la picardía y el sentido del humor. Es una parte importante tal vez dentro de las relaciones humanas y que de esta manera podemos llegar a poder reconocernos como fortalezas dentro de nuestra personalidad que nos puedan ayudar, uno, a ser equipo, dos, a sentirnos bien con nosotros mismos, tres, ayudar al colectivo docente a fortalecer esas actividades y finalmente poder aplicarlo en nuestro grupo. Bien, reflexione entonces como aquí se nos maneja a partir de esas actividades. Había identificado la importancia de reconocer sus propias fortalezas, de qué manera esas fortalezas contribuyen a su autocuidado y a procurar su bienestar físico y socioemocional, porque de pronto podemos quedar tan lejos de las propias emociones y nos concentramos demasiado en tengo que hacer estas gráficas, tengo que hacer estas tablas, tengo que terminar el diagnóstico, tengo que mandárselo a mi director, soy director, tengo que concentrarlo todo, hacer las gráficas por escuela, convocar a los compañeros, verificar ahora que estamos de regreso presencial, los filtros en las entradas, los filtros en las salidas, visitar a los grupos, que todo se esté dando conforme a la normalidad, que haya una sana distancia, que todos usen el cubrebocas, seguir los protocolos y son tantas cosas que de pronto se nos olvida la parte más importante, que es la socioemocional, ese temple que necesitamos para estar bien con nosotros mismos, para poder llevarlo a pues nuestro colectivo, nuestros compañeros, nuestros estudiantes. Compartan el colectivo algunas reflexiones que hagamos al respecto y pues a razón de ello, pues si tenemos el tiempo o en otra ocasión tal vez podamos revisar el anexo 3, donde vamos a encontrar pues algunas actividades para fomentar a nuestros estudiantes precisamente ese autocuidado de nuestras emociones. De esta manera, sí, Mario. Fíjate que en esta parte del anexo número 3, también es importante comentar que en el canal hemos lanzado dos videos, uno con la, bueno, los dos con la maestra Adelana Lascano, que les envía un cordial saludo a todos ustedes y bueno, en el primer video hablamos acerca de un resumen del anexo número 1 y 2, en donde ya hacemos este concentrado de los diferentes elementos que consideramos en el diagnóstico y de cómo lo podemos expresar a todo el colectivo en un en un panorama general. Aquí sí es importante la gráfica, sí es importante los datos, pero es más todavía el poder comunicar cuáles son las condiciones en las que está nuestra escuela y bueno, de qué manera vamos a tratar de solucionarlo. Esa es la idea, ese es el reto que tenemos. Y bueno, en el anexo 3 les platicamos acerca de estas secuencias didácticas que están al final, que son tres, y abordamos los cuadernillos correspondientes a estas temáticas. Ya están en el canal también, ya están listos para que tú tengas mayores oportunidades de revisar estos materiales, estos videos y que te vayas muy tranquilo, muy tranquila, muy bien preparado para tu consejo técnico escolar. Aquí la idea es seguir apoyándonos, apoyándonos entre maestros y comentarles también si les gusta el tipo de contenido, los invitamos a dejar un me gusta, a suscribirse y a compartir el contenido para seguir apoyando más maestros. Ali, pues vamos al segundo tema que tiene que ver con el programa escolar de mejora continua. Te escuchamos con todo gusto. Bien, pues el tema número dos se titula valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua. A este tema le vamos a dedicar la mitad de la jornada escolar y por qué no, si lo considera el colectivo, podemos destinar ese tiempo que se le da a la escuela para la propia atención de sus necesidades para ahondar en estas necesidades, ahondar en esas necesidades que de pronto pudiéramos llegar a tener. La actividad número seis es, observen el video, educación inclusiva, de acuerdo con lo que se menciona en en este video que vamos a analizar, vamos a hacer lectura a esta actividad. ¿Cuál es? Dice, las barreras para el aprendizaje y la participación, las BAP, son las características que limitan el acceso, las oportunidades de aprendizaje, la permanencia, el tránsito y la plena participación en las actividades educativas. Estas barreras para el aprendizaje y la participación se refieren a las características y respuestas del sistema educativo. ¿Qué respuesta estamos dando ante esas necesidades que nos estarían, que estarían teniendo nuestros estudiantes? Porque sería muy lamentable que el propio sistema siguiera poniendo, tal vez incluso sin darse cuenta, esas barreras para nuestros estudiantes. De tal manera que, teniendo esa reflexión, pues pudiéramos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué barreras para el aprendizaje y la participación identificamos en la escuela? ¿De qué manera estas barreras afectan las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Y qué acciones? Al final esta sería la más importante porque es la acción. ¿Qué acciones podemos realizar para llegar a eliminarlas? Teniendo en mente siempre, ¿verdad? Las reflexiones sobre las presentes en la escuela y las acciones que pueden implementar para eliminarlas y garantizar el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes al revisar los resultados de aprendizaje y definir los objetivos y las metas de nuestro programa escolar de mejora continua. Al final, todo tiene que quedar en este documento que estamos construyendo, que es un documento de trabajo, que es un documento de acción, para poder centrarnos en esas necesidades y poder abatir, pues valga la redundancia nuevamente las necesidades y poder solventar o lograr los aprendizajes indispensables en nuestros estudiantes. Muy importante y será sobre todo fundamental incluir a los equipos o a los servicios de la de la SUSAER que podemos llegar a tener en nuestras escuelas, ellos como especialistas en la en el tema, en la asignatura, pues sin duda alguna nos van a poder orientar para poder tomar las mejores decisiones. Bien, hasta aquí llegamos a la primera parte de este tema dos. El siguiente subtema se titula, ¿En qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos? La actividad número siete dice, presenten al colectivo los resultados de la valoración diagnóstica acerca de los aprendizajes fundamentales evaluados y la información de los avances en el plan de atención. ¿Quién va a hacer esta presentación? La va a ser el director, el presidente del consejo técnico o su equipo directivo, porque en la semana o en los días previos, cada docente se habrá encargado de entregarle esta información a la dirección y la dirección de sintetizarla, de agruparla, de conjuntarla y de tal manera que ahora en la reunión la puedan presentar. ¿Cuál es el motivo de hacer esta presentación? Bueno, el motivo de hacer esta presentación precisamente es que por grado cada uno de los, pues según el colectivo que tengamos, ¿Verdad? Si lo podemos hacer de manera grupal, por grado, por grupo, por asignatura, este que podamos tomar decisiones a partir de ellos y apoyarnos en este material que tenemos aquí, que son las orientaciones didácticas para promover el uso formativo de los resultados de evaluación diagnóstica. O sea, ¿Cómo vamos a trabajar con esta evaluación diagnóstica? ¿Cómo nos va a servir y qué decisiones vamos a empezar a tomar a partir de ella? Ya sea con nuestros alumnos con los que tenemos mucha comunicación o comunicación sostenida, con aquellos con los que hay una comunicación nula, o con aquellos con los que hay una comunicación, pues digamos, ocasional, vamos a llamarlo así, ¿Verdad? Consideremos en en estos acuerdos que vamos a tomar que vayan a nuestro plan de atención. ¿Cuál es ese plan de atención? Ese plan que estamos trabajando desde que inició el ciclo escolar hasta el término del primer trimestre que estoy hablando de los últimos días del mes de noviembre. O sea, todavía lo estamos trabajando, hicimos un plan, detectamos necesidades, detectamos cuáles eran los aprendizajes esperados que se necesitaban tener por parte de nuestros estudiantes o lograr por parte de los estudiantes. Sí, a lo mejor nuestro niño ya está en quinto, pero hay aprendizajes en cuarto grado donde todo el ciclo lo llevamos a distancia y en confinamiento, que no tuvimos la oportunidad de trabajar estrechamente con el alumno y ahora sí tenemos esa oportunidad, bueno, ya tenemos delimitados esos aprendizajes, hay que reflexionar, ¿Cómo nos ha ido con esas actividades? ¿Han funcionado? Si no han funcionado esas actividades, ¿Qué actividades nuevas me puedo plantear? ¿De qué manera lo puedo replantear dentro del interior del consejo técnico? ¿Qué apoyo me puede dar el compañero tal vez del tercero A, del tercero B, del tercero C, del mismo, del, de la misma asignatura, del, del mismo ciclo escolar tal vez que ya tiene el alumno en un grado inferior o que tiene el alumno en un grado superior para poder tomar esas decisiones, ¿Sí? Y al final, pues, se va a fortalecer este plan de atención y finalmente, pues, lo estaríamos presentando al colectivo escolar para ver de qué maneras hemos fortalecido este proyecto. Digamos que de todas las actividades que vamos a entregar el día de hoy, esa sería la primera, ¿Verdad? Eh esas esas actividades, una actividad muy importante, que es fortalecimiento de nuestro plan de atención. Es el número uno. Vamos ahora al número dos. ¿Cuál es? ¿Qué ajustes necesitamos realizar en nuestro programa escolar de mejora continua? Tenemos que terminar, como ya lo mencionamos al inicio del video, la consolidación del programa escolar de mejora continua. Sí, tenemos ahora toda la parte del diagnóstico, tenemos el diagnóstico de mejor edu, que realizamos, estas gráficas, estos listados que automáticamente nos brinda, los aprendizajes en los que están más alto nuestro grupo, en los que están más bajos, donde hay mayor necesidad, pero ahora que tenemos esa información, ¿Cómo la vamos a utilizar? La actividad once señala, presenten en plenaria los resultados del diagnóstico integral de la escuela. ¿Quién lo va a presentar? La dirección de la escuela. Es correcto, ¿Por qué? Porque ustedes docentes ya se lo compartieron a los directores, los directores lo habrán sistematizado y ahora se los están presentando, de tal manera que a partir de esta presentación que tenemos, de esta información, de este aterrizaje, de toda la información que teníamos, logramos aterrizarlo. ¿Qué vamos a hacer con esta actividad? Bueno, dice, a partir de los resultados, vamos a jerarquizar esas problemáticas que ahora detectamos. Ya tenemos una lista de problemas jerarquizada, la hicimos en la sesión cinco de la fase intensiva, en la actividad número dos, hicimos una tabla donde pusimos nuestros problemas y pusimos por número uno el más importante, dos el que está después, hasta llegar a la que considerábamos menos importante y empezar a atender en orden de prioridad. Bueno, ahora con ese orden de prioridad, si se modifica o si queda igual a partir de ese diagnóstico que tenemos, vamos a revisar los objetivos y las metas de nuestro programa escolar de mejora continua que realizamos en la fase intensiva. Vamos a determinar si es necesario hacerle ajustes, si es necesario plantearnos acciones más pertinentes para poder alcanzar las metas. De esta parte de las metas hicimos muy pocas y me parece a mí que es una, un área de oportunidad muy importante que podamos fortalecer para poder concretar nuestro programa. Sí, aquí se nos maneja, por ejemplo, la parte del cuidado de la salud, el bienestar socioemocional, la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, pero no podemos dejar de lado que nadie se nos quede atrás y que nadie se nos quede fuera de los aprendizajes y que las acciones del programa escolar de mejora continua no son esas acciones grandes que de pronto hacíamos todo el colectivo y que de pronto llegaron a confundirse con lo que anteriormente se le llamaba estrategia global de mejora continua, que se enfocaba más a lo que era la lectoescritura, las matemáticas, ¿verdad? No es eso, es el material, las herramientas, las decisiones que el profe va a tomar a diario para hacer su planeación de clase. El programa escolar de mejora continua tiene que estar al lado del programa de estudios y al lado de los libros de texto que el docente va a tomar para poder planear actividades que pueda realizar el profe diario en su clase y que no necesariamente tenga que andarse realizando una macro exposición de esas actividades. Así que definiendo estas actividades y ya concluyendo el esbozo o nuestra planeación de nuestro programa escolar de mejora continua, vamos a definir una estrategia de seguimiento. Algo sencillo, el seguimiento no tiene que ser más complejo que las acciones a las cuales les vamos a dar seguimiento. Tal vez, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se realizaron las acciones? ¿Y cuáles fueron los resultados? Se me ocurre de pronto, no es necesario hacer algo tan complejo que de pronto convierta el seguimiento en algo más complejo que la propia acción. Acá lo importante es poderle dar solución a los problemas que tenemos. ¿En qué aspecto de nuestro programa escolar de mejora se le da solución a esa problemática? En el cumplimiento de las metas, directamente en las acciones que planeamos. Son acciones para el ciclo escolar y de esa manera pues podremos reconocer si estamos por un buen camino o si nos estamos quedando tal vez de lado y sea el momento de encontrar mejores soluciones. La dirección de la escuela, la supervisión escolar, pues tendrá que estar muy al tanto de estas decisiones para poderles dar un seguimiento, apoyarlos en el seguimiento, ya que al final necesitamos que esa evaluación que haremos a fin de ciclo nos dé los mejores resultados. El seguimiento tiene que ser oportuno y efectivo y la primera evaluación de este programa pues se va a realizar en el mes de febrero, que es la cuarta sesión ordinaria de consejo técnico escolar, así que donde más o menos estaremos llegando a la mitad del ciclo escolar y tendremos ya muchas herramientas para determinar si las decisiones que tomamos fueron las mejores para nuestros estudiantes. De esta manera estaríamos concluyendo con el proceso de planeación de nuestro programa escolar de mejora continua y cerraríamos con la tercera parte de este consejo técnico escolar o de la guía. ¿Cuál es la organización de la escuela? Decidamos cómo utilizaremos el espacio del consejo técnico escolar dirigido a la organización de la escuela. Cada escuela va a decidir qué temas abordar en este espacio y a lo largo de todo el ciclo escolar se nos va a dar este mismo tiempo que tenemos en este momento para darle seguimiento. Si aquí decidimos una estrategia para el fortalecimiento de las prácticas docentes, bueno, designemos comisiones, designemos tal vez por cada una de las siete sesiones que nos van a quedar a continuación, incluyendo esta octava, pues docentes que nos puedan dar seguimiento con su experiencia, con materiales, con autores, con material de la propia secretaría, que nos fortalezca en las prácticas que estemos realizando como docentes, como directivos, para poder mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, si así lo consideramos. Ahora, si hay otras necesidades más de premiantes que vayan saliendo conforme a cómo va transcurriendo el ciclo escolar, lo podemos hacer. Claro que sí. Lo que no se esperaría es que este momento lo retomáramos nuevamente para prácticas que no caben dentro de los consejos técnicos escolares, como lo hemos analizado mucho tiempo, ¿verdad? De pronto realizar fiestas de cumpleaños, celebraciones, desayunos, otros aspectos que en prácticas anteriores se tenían en los consejos técnicos y que poco a poco se han logrado erradicar de los mismos. El consejo técnico escolar es un órgano colegiado para la toma de decisiones académicas, pedagógicas, para el fortalecimiento de los equipos directivos, para el fortalecimiento de los equipos docentes y que de esta manera pues dediquemos el tiempo y el espacio que no se da clases, no se atiende a estudiantes, se suspende clases, pues sea lo más provechoso y lo más oportuno posible para nuestras escuelas, porque al final esto redunda pues en la buena atención o en las buenas prácticas para nuestros estudiantes. De tal manera que pues aquí concluyamos con lo que es el análisis de esta primera sesión ordinaria de consejo técnico escolar. Ali, muchísimas gracias por este análisis, por compartirnos, por exponernos, la organización, el análisis y la temática en general. La verdad es que es una sesión que se lee bastante larga y seguramente así será. La verdad es que hay actividades previas de organización para quienes ya hicieron el examen de la mejor edu y que ingresaron todo el sistema, pues va a ser mucho más fácil, por así decirlo. Pero bueno, hay quienes no pudieron hacerlo, no porque no hayan querido, sino porque las condiciones son muy diferentes. Para ellos de pronto hay, de pronto hay mensajes, me mandan mensajes a través de WhatsApp, de Facebook. Miren, pues sí, son actividades que se deben de realizar porque finalmente ya todos hicimos un diagnóstico, hay que concentrarlo. Para ello estamos compartiendo a todos ustedes el cuadernillo del Centro Aprendizaje Activo, que se descarga totalmente gratis, ya está en nuestro canal, búscalo, también está en nuestras redes sociales como Facebook, nuestro canal de Telegram y bueno, en los grupos de difusión de WhatsApp. De tal manera que la intención aquí es seguir apoyándolos a todos ustedes y bueno, en estos formatos puedes ingresar la información y concentrarla para compartirla. Ali, muchísimas gracias, de verdad, es una tradición ya tenerte aquí, ya tenemos más de un año trabajando con todo esto. La verdad es que ya lo pedían también, ya había mensajes, ya había comentarios, me preguntaban, oigan, ¿para cuándo el trabajo con el profesor Ali? Bueno, ya está, ya está Ali, muchísimas gracias, algo más que quieras agregar. Pues te reitero mi agradecimiento por permitirme compartir este espacio que habíamos estado posponiendo por algunos días, ¿verdad? Por alguna razón u otra, no habíamos podido coincidir por cuestiones de agenda, pero afortunadamente pues tenemos este espacio y esperemos que sea de mucho beneficio para los compañeros porque pues igual a nosotros nos sirve mucho, ¿verdad? Poder replantearnos esas actividades y estar preparados para la sesión que tendremos el día viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. Maestros, maestras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a suscribirse, a dejar su like y a compartir para poder apoyar a más personas, a más maestros y comentarles que el trabajo del maestro es muy valioso y entre todos tenemos que apoyarnos. Así que muchísimo éxito, esperemos que se encuentre muy bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.